Es del gobierno Estamos en esa propiedad del gobierno Estamos atrás de la reja Nos van a meter a la cárcel A la verga, yo me voy Hola a todos soy Jack y sean bienvenidos a este nuevo video en el que hoy me encuentro en compañía de El Bebo Que tal señor, cuéntenos donde estamos Que andamos haciendo Andamos de paseo por Yorktown Beach Aquí en Williamsburg Un lugar super, super turístico Super, super turístico Que Bueno, la verdad es que Mucha gente viene aquí Por lo que, porque esta fue Una de las primeras settlements cuando vinieron Y descubrieron los vikingos Aquí No, no, no En serio, en serio Cuando descubrieron, este loco, este fue Uno de los settlements esos de que Llegaron aquí Ajá Una de las primeras colonias en los Estados Unidos Sí Y bueno, para otro video vamos a dejar la ida a Jamestown Que esa fue, ahí Fue donde llegaron la primera Ahí ha ido o no ha ido Fuimos, pero hemos ido a lugares He ido a lugares, me ha llevado a lugares, pero no hemos grabado nada Sí Entonces hasta ahorita que le digo al veo, bueno, llegamos de paseo y el día está rico Porque está rico Vamos a grabar un rato y ya Porque tenemos abandonado ahí el canal Literal, no, 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 ok Lo que pasa es de que te he llevado a unos lugares Pero esos lugares son como que Así pues calles que han hecho hoy Nuevas, pero Pero la verdad es que Ese Jamestown Beach Bueno, así le decimos aquí, acá no es una playa Literal es un río sucio Ok, ok Ese está buenísimo la verdad Está buenísimo el país Pero sí, dejamos eso para otro video Y ahorita también andamos en compañía de mi perro Que llora por todo, literal ¿Ya se ve? Sí, ahí se ve Ah, es que acaba de ver los otros perros de allá Acaba de ver los otros de allá Ahí está, ¿Sí se ven? Ok Entonces por eso De hecho acá hay un puente Acá hay un puente y Hemos estado, que no sé cuándo fue que venimos Hace como una semana, ¿No? Sí, el viernes El viernes creo No, ay no Sí, fue el viernes El viernes, ¿No? El viernes pasado, o sea Hace ocho o nueve días ya Hemos venido acá Pero de noche Y yo tenía que casi dos años O sea, los que ya son asidos al canal Que ya tienen rato de estar en el canal suscritos Saben que yo estuve subiendo videos de Pokémon GO Y todo eso porque estaba ya metido en el rollo La cosa es que brother Acá Ahí donde fuimos En la parte esta de Que te caminas para acá Todo el puente Para el otro lado Es literal Da dos pasos Porque parada Otros dos pasos Porque parada Y así Entonces Vi al bebo ahí jugando Y dije Bueno, me lo voy a descargar otra vez Y así Ahora ya ando jugando de nuevo Así que nada chicos Quería mostrarles también Como se ve acá La verdad es que Hay un ambiente rico Pero No es tan frío Como la noche anterior Que había venido Porque literal la vez pasada Nos fuimos por eso Porque bajó la temperatura demasiado rápido Así que bueno Vamos a seguir haciendo videitos Nos vemos en otro ratito Más chido el aventurero Más chido el aventurero Chicos me acabo de enterar Que Este es uno de los lugares favoritos del bebo Donde se venía Donde se venía a divertir A pasarla bien Acá Con los amigos de la escuela Los amigos de la escuela No vamos a hablar De las cosas y visitas Que he cometido Jajaja No, no, es mentira Ahí lo veo en el bebo Todo borracho y todo Pero, pero No es delincuente Por lo menos Que yo me haya enterado Jajaja Bueno, pero mira Para que vean un poquito Ya está Está rico, rico, rico Entonces Luego ¿Alguna anécdota Que tú hayas tenido En este lugar? Ninguna, ninguna Aquí solo era diversión Todas las veces que veníamos Todas las veces que veníamos Con la diversión Con los de la escuela Con todo Allá Está el hill Miren Pero no nos podíamos tirar Porque de verdad que estaba muy 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 pachito Ajajaja Muy pachito Ajajaja Por eso mismo Para los entendidos No sé El agua Al agua bajita O algo así Agua bajita Agua bajita Dos cosas Dos cosas literal Loco Y más que hay mucha piedra O sea Esa arena que ves ahí Eso no es arena Esa es literal Mixtura de piedra deshecha Loco Entonces No sé Si vamos ahorita O cuando hacemos más por acá Pues por ahí vamos a ir ahí arriba Vamos allá arriba ¿A dónde acá? Sí, vamos arriba del puente Bueno, vamos para allá Así que Ya nos vemos Ok, ok chicos Ya estamos acá Vamos a caminar por aquí Ok Hasta allá arriba Así que Tal vez no nos doblamos los tobillos por aquí Ay Dios mío Mala señal Empezamos mal Tenemos que ir viendo a dónde pisamos Porque si no Es caída para abajo Así que bueno Es claro No te puedes caer para arriba la verdad Evidentemente Uy Se me cae la cámara A ver El bebo ya subió por acá Solo le vi la cabeza Por muy mal que suene Pero Ok Vamos a ver Acá está Ya llegamos Ok Ok Ok, ok, acá hay otra vereda Y vamos para Marajito Yo no sé ni para dónde me lleve el bebo Pero Tengo miedo No. Oye ¿Volta? Madre mía Willy Machi Creo que hasta aquí vamos a llegar ¿Sí? No, es que está súper abajo. Está súper abajo. ¿Machi? Oh, si te pasa, si te pasa. ¿Machi? 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 Ok, prácticamente hemos llegado al tope de la playa. ¿Qué estamos? ¿Qué pasó? Se trabaron las cosas. Por su pelaje. Vaya, vaya. Bueno, este prácticamente es el tope de la playa. ¿Ok? Playita. De la playita. No se mira, no se mira. Ahí está. Dios mío con el sol. No dejan, no dejan, no dejan, no dejan. Enfócate. Gracias. Ahí está. Entonces vamos a tener que volver a subir esto y bajar por otro lado otra vez. Señor, ¿algo que decir? No, no. Sin comentarios. ¿Sin comentarios? Sin comentarios. Está bien. Hay gente bañándose, pero realmente... La agua está súper helada. Está súper fría. O sea, eso es más un challenge que otra cosa, creo yo. Así que bueno. Hay una que se metió y rapidito se acaba de volver a poner la ropa porque de verdad está demasiado frío, demasiado frío. Así que... Ay, Dios mío. Vamos de regreso, creo yo. ¿Qué, regresamos? Sí, vámonos ya. Ok. Ay, vámonos. Ok. El machi sube súper rápido. Loco. Ok. Ay. Ay, Dios mío. Me va a romper el patalobo. ¿Sí? Loco, andate adelante porque me vas a limar con esto. Dale, dale, dale. No, dale, dale. Loco. Me vas a limar con eso. Dios mío. ¿Sí? No, me jodas. ¿Vas a tocar por aquí o qué? Por ahí, tú si quieres. Ay, Dios mío. Loco. Es que ando todo eso, me voy a caer. Loco. Y allá que hay tope. Es privado. Vaya, vaya. Todo ese es privado. ¿Sí? Hay para ahí. Es del gobierno. Estamos en esa propiedad de gobierno. Estamos atrás de la reja. Sí. Nos van a meter a la cárcel. A la verga. Yo me voy. Yo no vine para que me encerraran. Yo no vine para que me encerraran. No, yo no vine para que me encerraran. ¿Vas a tocar por aquí o qué? Por ahí, tú si quieres. Ay, Dios mío. ¿Vas a ir? Es que ando todo eso, me voy a caer. ¿Vas a ir? ¿Y allá que hay tope? Es privado. Vaya, vaya. Todo ese es privado. ¿Sí? Hay para ahí. Es del gobierno. Estamos en esa propiedad de gobierno. Estamos atrás de la reja. ¿Sí? Nos van a meter a la cárcel. A la verga. Yo me voy. Yo no vine para que me encerraran. Ok. Escapamos. Libremente. Ay, Dios mío. Yo vengo bien, chévere. Y este me metió a lugares donde no tenía que estar. No. No, claro que no. Así que bueno, estamos hasta allá arriba. Ya bajamos. Bueno, más para adentro, la verdad. Ahí se ve chiquito, pero no. Ya más para adentro. Ay, Dios mío. Ay, Dios mío.